No soy de contar experiencias personales cuando predico, pero siento decir algo hace dos años atrás Me puse a orar y después fui a descansar y quedé pensando, ¿cómo será ese día? Va a ser un día de caos, cientos de cristianos van a desaparecer de la face de la tierra Me quedé dormido y comencé a soñar y yo me encontraba en la iglesia y de repente vi por una ventana un humo que subía del piso y veía las personas, no todas, algunos que subían a los cielos Comencé a mirar pánico en la tierra, gente que caminaba para arriba y para abajo buscando sus familiares De repente yo me volteo y camino hacia la iglesia y fui caminando para la iglesia y vi muchos hermanos que decían así, realmente era verdad lo que la Biblia decía Y lloraban, gente de la iglesia, gente de la iglesia, que tomaba santa cea, que vestían con pudor y modestia que se vestían con pudor y modestia, se habían quedado, tenían ficado y decían, realmente era verdad Y yo miraba eso, de repente fui trasladado por encima de las nubes y vi cantidad de gente que iban felices, contentos, caminando hacia una dirección de repente uno de ellos me dijo vamos a encontrarnos con el Señor Había muchos niños Tienes muchos niños Bastantes niños Gente de diferentes razas Gente de diferentes razas Todos caminaban hacia una dirección Todos caminaban en la misma dirección Felices Mirabas los rostros de ellos Con mucha felicidad Mientras que en la tierra Enquanto que en la tierra Había dolor Había dor Confusión Confusión Y lágrimas Lágrimas No necesito contarles un sueño No necesito contarles un sueño Para que crean que Cristo viene Para que crean que Cristo Voltará La Biblia lo dice La Biblia dice Y se va a cumplir muy pronto Estamos en esta vigilia No para llenar vuestras expectativas No para encher as suas expectativas Si usted vino para que llenemos tu expectativa Si usted vino para que as suas expectativas sejam cheias Quizás por una sanidad Quem sabe por una cura Por un problema que tienes Por la solución de un problema que usted tiene Pues yo creo que Dios lo puede hacer Pero ese no es el objetivo de esta vigilia Estamos aquí Porque el Señor nos está preparando Porque ya viene pronto Se están terminando los días Y muchos están dormidos Muchos están distraídos Muchos están distraídos Peleando Lutando Brigando Mirando los malos testimonios Mirando para maus testimonios Hay gente que dice Me voy de la iglesia Porque estoy viendo este problema Porque mire lo que dijo Julano Porque mire lo que dice aquel fulano Mire lo que hizo Julana Hermano No importa lo que pase a su alrededor Vota Asegure su eternidad en el cielo Pase lo que pase dentro de la iglesia Que usted siga firme Siga firme No hay ninguna congregación perfecta No hay ninguna congregación perfecta En todas las congregaciones hay problemas En todas las igrejas Hay problemas La iglesia Es un conjunto de gente Es un conjunto de personas Imperfectas Imperfectas Siguiendo un Dios perfecto Olvídese Si esqueza Que aquí estamos Ya Listos No Estamos en el camino De la perfección No se escandalice Si el que está a su lado Falla Todos vamos a fallar Todos fallamos Pero que dijo el apóstol Juan Hijitos míos El apóstol Juan Hijitos míos Si alguno de vosotros Peca Peca Abogado tenéis para con el Padre Tendis un advogado junto al Padre El apóstol Juan Inspirado por el Espíritu Santo Inspirado por el Espíritu Santo Sabía Que íbamos a fallar Que nos íbamos fallar Ser cristiano Ser cristiano No significa no pecar Ser cristiano No significa ser perfeito Ser cristiano Ser cristiano Significa Significa Que si fallamos Que si fallamos Que si pecamos Que si pecamos Reconocemos Reconocemos Y nos arrepentimos Reconocemos Y nos arrepentimos A gloria a Dios Glorifica a Dios ¿Quién está entendiendo? Levante su mano ¿Quién está entendiendo? Levante sus manos Y nos arrepentimos Y nos arrepentimos Y nos arrepentimos Que si cumplimos